Hola, te saluda Sheila de León desde Bayamón, Puerto Rico, muy feliz, muy honrada de poder estar contigo hoy y date la bienvenida a esta breve reunión informativa. Yo no sé si fuiste invitado o invitada para conocer de una tecnología avanzada que está impactando positivamente la salud de miles de personas o si fuiste invitado para conocer de un proyecto que puedes trabajar incluso a tiempo parcial y puede representar un excelente plan B. Así que como no sé si es uno o el otro, voy a compartir contigo brevemente un poquito de ambos. Pero primero, quiero que me conozcas, quiero compartir un poquito acerca de mi historia y cómo es que llegó a mi vida este hermoso proyecto que se llama LifeVantage. Bueno, empecemos compartiendo contigo que estoy felizmente casada por los pasados 30 años. Mi esposo y yo tenemos dos hermosos hijos, Giancarlo que tiene 21 años, Paula Nicole que tiene 13. Pero antes de conocer a LifeVantage, yo trabajaba en la industria de seguros. Laboré 24 años en una de las agencias de seguro más grandes en Puerto Rico. A través de los años fui ascendiendo de posición hasta ocupar la posición de vicepresidente auxiliar manejando cuentas comerciales millonarias muy complejas. Así que sí, trabajaba bajo mucho, mucho estrés. Resultado, mi salud fue decayendo. Primero empecé a padecer de presión alta, tres medicamentos y no lograban estabilizarla. Después empecé a padecer de la tiroides, desarrollé cáncer. Me operaron en dos ocasiones hasta que finalmente me la removieron. Pero lo que realmente fue lo más difícil fue cuando llego a sala de emergencia con una hemorragia a un grado que mi hemoglobina estaba en 5. No sabía el origen, así que entre las pruebas rutinarias detectaron que estoy embarazada. Sí. Imagina la preocupación al enterarme que mi vida está en peligro y tengo una criatura en mi cuerpo. Historia larga corta. Me operaron de emergencia. Me detectaron que el sangrado se originaba en el riñón. Así que me realizaron una nefrectomía. Me estirparon el riñón derecho. Sí. Estando embarazada. Seis horas de operación. Una semana en intensivo. Un mes hospitalizada. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios mi hija nació muy bien. No tuvimos ningunas complicaciones. Y bueno, todo salió, ¿verdad? Airoso. Pero quiero que sepas que en mi familia no hay nadie con historial de condición de la tiroides ni de los riñones. Así que cuando tú escuchas que el estrés mata a las personas, oye, es cierto. Me estaba pasando a mí. Mi cuerpo me estaba mandando un mensaje. Era hora de un cambio. Deseaba con todo mi corazón tener más tiempo para disfrutar con mi familia, con mis hijos. Tener verdadera libertad. Libertad, tiempo para poder estar junto a mi familia y juntos participar de actividades que son muy importantes para nosotros. Que son prioridad para mi familia. Mi trabajo me restaba no solo las horas para estar con mi familia, me restaba mi energía. Me restaba mi entusiasmo, mi felicidad. Pero todo eso cambió hace siete años atrás, cuando LifeVantage llegó a nuestras vidas, a la vida de mi familia. Y la verdad es que nuestra vida nunca fue la misma. Nos permitió poder tener mejor salud, mejor calidad de vida. Pero sobre todo, algo que yo anhelaba mucho, que era libertad de tiempo. Ahora, es verdad, gracias a este proyecto, me iba a permitir poder disfrutar del tiempo para hacer esas cosas que para nosotros eran tan y tan importantes. Pero también me llamó mucho la atención este proyecto, porque me di cuenta que todos a mi alrededor podían mejorar su salud. Y yo podía ayudarlos. Estaba en mis manos una tecnología que me iba a permitir ayudarlos a que no experimentaran todo ese sufrimiento que yo viví. También me di cuenta de lo siguiente. Gracias. Todo el mundo a mi alrededor se cuidaba. La mayoría de las personas tomaban sus medicamentos, iban a sus citas médicas, se cuidaban a nivel de su alimentación, comían frutas, vegetales, tomaban agua, hacían ejercicio. Muchos dormían sus siete, ocho horas. Prácticamente evitaban esas prácticas que son tan gallinas para nuestro cuerpo. Pero por qué, al igual que yo y mucha gente a mi alrededor, a pesar de que nos cuidábamos, a pesar de que tomábamos todas esas medidas para beneficiar nuestra salud, desarrollamos enfermedades degenerativas. ¿Por qué a pesar, te has preguntado, por qué a pesar de que te cuidas, envejecemos, no podemos retrasar ese proceso de envejecimiento? Bueno, aprendí algo muy importante y eso es lo que quiero compartir contigo en esta llamada. Quiero compartir contigo que la raíz del problema es que los radicales libres y el estrés oxidativo. Para mí eran palabras completamente nuevas, no sabía en lo absoluto qué significaban y el impacto que tenía a las enfermedades que yo había desarrollado y simplemente el envejecimiento. ¿Quieres saber qué son radicales libres, qué es el estrés oxidativo? Por favor, presta atención al siguiente video. Los radicales libres son el resultado natural del proceso metabólico de su cuerpo. En circunstancias normales, su cuerpo también produce antioxidantes, los cuales neutralizan los radicales libres, limitando el daño que hacen a sus células. Es como si sus células tuvieran una fábrica que produce subacientes antioxidantes para mantener los radicales libres bajo control. Pero la exposición a rayos X, la capa de ozono, al humo de los cigarrillos, a la contaminación, a todo lo generado por la industria química y hasta el ejercicio, pueden abrumar las respuestas naturales de responder ante los radicales libres, permitiendo que estos causen estragos en sus células y su salud. Con el tiempo, el daño de sus células y ADN apaga el poder que tiene la fábrica de células de crear antioxidantes, dejándole vulnerable al envejecimiento prematuro y a los problemas de salud. ¿Qué es el proceso degenerativo? Ok. Me di cuenta de que en nuestro cuerpo pasa un proceso degenerativo que yo no sabía que estaba pasando. Simplemente veía los efectos, el resultado de este proceso que estaba pasando. ¿De qué estamos hablando? O sea, el video lo explicó de una forma tan y tan sencilla. Nuestras células, cuando nacemos, cuando estamos, cuando somos niños, son células normales. Sin embargo, por simplemente respirar, por ingerir alimentos, la contaminación, el ejercicio en extremo, como lo vimos en el video, producimos radicales libres que atacan nuestras células y simplemente el resultado es el estrés oxidativo. O sea, es como esa manzana bonita y hermosa en su cobertura protectora, pero cuando la picamos por la mitad y la exponemos al oxígeno, mira cómo se pone. Se pone mohosa, ¿verdad? Simplemente no lo podemos evitar. ¿Cuál es el resultado de este proceso? Enfermedades degenerativas. Enfermedades que ni tú ni yo nacimos con ellas. ¿Conoces alguna de estas enfermedades? ¿La padeces? ¿La padecen alguien en tu familia? ¿Alguien muy cercano a ti? Bueno, quiero que sepas que el estrés oxidativo, que ya, ¿verdad? Pudimos ver lo que era. Es la raíz. Es la leña que mantiene viva todas estas enfermedades. Enfermedades en el corazón, enfermedades en las articulaciones, pulmón, cerebro, sistema inmunológico, riñón. Esto es solamente un ejemplo. Son más de 250 enfermedades cuya raíz es el estrés oxidativo. Tomamos medicamentos que trabajan con los síntomas de estas enfermedades. Pero el estrés oxidativo es la raíz. Ok, así que, ¿qué vas a decir? Bueno, Sheila, yo consumo antioxidantes para trabajar con esa oxidación celular. ¡Perfecto! ¡Felicidades! Pero quiero que sepas lo siguiente. Por cada antioxidante que tú consumes en forma de frutas, de vegetales, jugos, vitamina, esa copa de vino tinto que te tomas tan sabrosa, tú neutralizas un radical libre. Es uno por uno. Es como echar un vaso de agua a un edificio encendido. Realmente, ¿creará un efecto? No creo que tanto, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros producimos diariamente 300 cigsillones de radicales libres. Es un 3 y 23 ceros después. Un número sumamente largo, uno por uno. ¿Podrá realmente marcar una diferencia? No creo. Pero si te dijera que hay una mejor opción. Si te dijera que tú puedes prender el motor de tu cuerpo y por medio de activar las enzimas en tu cuerpo, tú pudieras neutralizar un millón, sí, un millón de radicales libres, escucha esto, por segundo cada segundo. Eso sería como prender esa regadera de agua en ese edificio que apagar ese fuego, por lo menos lo redujera, ¿verdad? Al máximo. ¿Qué es mejor? ¿Uno por uno o un millón por segundo cada segundo? Pues existe una forma de poderlo hacer. Se llama nutrigenómica. ¿Qué quiere decir nutrigenómica? Es el uso de la nutrición, ingredientes naturales para poder mejorar la expresión genética para una vida más feliz y más saludable. Si te dijera que existe una forma de tu poder, ¿verdad? Cortar ese cordón umbilical de esas enfermedades que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, esas condiciones genéticas que, bueno, están en nuestro cuerpo esperando activarse y prender. Si tú tuvieses el control de tu vida, de tu salud, bueno, existe una forma. Y nuestra compañía LifeVantage fue el pionero en lo que es la nutrigenómica. Por favor, presta atención al próximo video para que veas de qué se trata y cómo tú te puedes beneficiar de él. Afortunadamente, la ciencia ha encontrado la habilidad para volver a encender la fábrica que crea antioxidantes por medio del activador NRF2. NRF2 es una proteína mensajera que está ligada al ADN y es un maestro regulador del proceso del envejecimiento de su cuerpo. Mediante estudios de nutrigenómica, científicos han descubierto que ciertos fitoquímicos se hallan naturalmente en algunos alimentos que encienden la habilidad natural de crear antioxidantes, combatir el envejecimiento y preservar la salud. Esta mezcla patentada es formulada para encender el botón bioquímico NRF2, el cual crea y libera los antioxidantes que su cuerpo necesita para combatir los radicales libres. ¿Y qué dicen los científicos sobre la activación NRF2? En los últimos 10 años, investigadores han publicado más de 500 estudios sobre el poder que tiene el NRF2 de activar la respuesta natural del cuerpo para combatir los radicales libres. Un reciente estudio revisado por expertos de la Universidad Estatal de Washington describe a la activación NRF2 como uno de los inventos terapéuticos y preventivos más extraordinarios en la historia de la medicina. Paremos el video aquí mismo porque esto a medida que se repita. ¿Escuchaste bien? En los últimos 10 años, investigadores han publicado más de 500 estudios validando el poder de la activación NRF2. O sea, lo que estoy a punto de mostrarte es según el Washington State University, el más extraordinario terapéutico y preventivo avance en la historia de la medicina. O sea, esta es ciencia validada. ¿De qué se trata? Por favor, mira a continuación. Te presento a Protandim NRF2. Protandim NRF2, bueno, no es una vitamina, no es un antioxidante, es un activador celular cuyo propósito es prender ese motor de tu cuerpo, prender que el cuerpo produzca las enzimas que tu cuerpo necesita, que active los antioxidantes necesarios para que tú puedas combatir como promedio en un 40% en esos primeros 30 días ese asesino silencioso que se llama estrés oxidativo. Protandim no va a curar ninguna enfermedad, simplemente va a trabajar con la causa, va a trabajar con la raíz. Es el mejor preventivo, así que lo que va a trabajar es para poder fortalecer tu cuerpo, reducir esa oxidación celular para que tu cuerpo funcione a favor tuyo, para que pueda ayudarte a mejorar tu salud, a prevenir condiciones, a tener la energía y simplemente calidad de vida. Me encanta porque Protandim está compuesto de 5 ingredientes naturales, muchos de ellos los conoces, té verde, bacopa, cúrcuma, cardomariano, ashwagandha, una sinergia de unos ingredientes sin químicos, nada que altere en tu cuerpo, simplemente prendan ese motor, que prendan en tu cuerpo, que tú puedas lograr prender esta proteína que se llama Nrf2 y simplemente lleves a nivel celular tu cuerpo a como tenías cuando eras 10, 15, 20 años. ¿Cómo te gustaría tener la energía cuando tenías 20 años? Y no lo digo yo, lo dice la base científica que voy a mostrarte ahora. ...páginas favoritas porque refleja esos estudios clínicos independientes hechos a la fórmula. Oye, no a los ingredientes, a la fórmula Protandim Nrf2. Me encanta porque uno de los que más me impactó a mí es pofmed.gov, que es la Biblioteca Nacional de Medicina del Congreso de Estados Unidos, una página del gobierno federal donde médicos, médicos, mostraron mucho interés en nuestra tecnología, aunque es un producto natural, el impacto que estaba creando en la salud de las personas, universidades a nivel mundial, pagando ellos mismos los estudios, certificando que el producto hace lo que dice que hace, prender ese motor interno de nuestro cuerpo, activar esta proteína Nrf2 y simplemente impactar la salud de las personas. No solamente pofmed.gov, hay como viste anteriormente en el video, ¿verdad? Múltiples estudios, artículos que se han publicado, especialmente en el National Library of Medicine. Tenemos una certificación muy importante para atletas, que es el BSCG, Band Substance Control Group, que está certificando que Protandim está libre de drogas, de anabólicos, no tiene ninguna preocupación que salga positivo en una prueba de dopaje. NSF también certificando que es un producto seguro. Oye, me impactó mucho que American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, certificó, ellos mismos pagando, ¿verdad? Cifras millonarias para poder hacer estudios con Protandim y poder ver cómo Protandim ayuda a prevenir y tratar condiciones cardiovasculares. GMP, Cool Manufacturing Practice, certificando calidad consistente desde la materia prima hasta el producto final. Tenemos tanto y tanta documentación científica certificando lo que representamos que cuando yo lo vi dije, ok, este es el proyecto en el cual yo quiero estar, donde yo quiero pertenecer. Todos los días, Alrededor de nosotros hay personas que merecen más, más de sus esperanzas, sus sueños, más de sus alegrías e incluso sus luchas, más de sus pasiones y sus conexiones. Es por eso que iniciamos LifeVantage para activar los interruptores genéticos que le permiten a las personas sentirse mejor y hacer más. Presentamos el miembro más nuevo de nuestra innovadora familia Protandim. Protandim NAD Synergizer. Diseñado para activar el interruptor en la búsqueda de nosotros, de modo que puedas tener mayor enfoque mental. Más salud vascular, más energía, más motivación, más de tu propio ser. Porque tú mereces más. Oh, y una cosa más, así es como te sientes. Oh, y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. Y una cosa más, así es como te sientes. con simplemente crear protandimen F2 y ya, pero no fue así. La compañía se dio cuenta que hacía falta un producto para trabajar con el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es nuestra piel. No solamente se ve reflejada la oxidación por el envejecimiento, las manchas, las arrugas, las líneas de presión, pero también enfermedades degenerativas en la piel, como psoriasis, como dermatitis, como cáncer en la piel y muchas otras más. Así que la compañía creó True Science. True Science es protandim, pero es una línea para la piel, una limpiadora que no elimina los aceites naturales de nuestro cuerpo, un suero, ¿verdad?, que ayuda a poder aclarar esas manchas de nuestra piel, un suero para nuestros ojos para poder entonces trabajar con esas líneas de presión en nuestro párpado, debajo de nuestro ojo, y una línea anti-envejecimiento para poder reducir esos años en nuestro rostro, en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Porque protandiminar F2 va a hacernos sentir como de 20 años, pero también quiero verme de 20 años. Queremos el combo completo y lo tenemos con la línea para la piel True Science. Otros testimonios que hemos tenido en niños, en adultos, con condiciones de psoriasis, dermatitis en la piel, como tomando protandiminar F2 y aplicando la línea para la piel, especialmente el paso número 4, vimos cambios significativos en las condiciones de muchas personas. Me encanta porque Light Vantage no tiene un catálogo de productos. Tiene productos claves que te van a ayudar con la raíz o las necesidades que hay en la salud de las personas. Ya hablamos de protandiminar F2, ¿verdad?, que trabaja con lo que es el estrés oxidativo, reduciendo un 40% de esa oxidación celular, prendiendo, ¿verdad?, activando la proteína en RF2. Pero quiero verte un poquito acerca de protandim NRF1, que trabaja con la mitocondria, que es el responsable de producir o activar en tu cuerpo el 95% de energía. Energía que todos los días necesitamos, pero mientras vamos envejeciendo, esa energía va disminuyendo, ¿verdad? Tomamos café, tomamos otras cosas para poder darnos la energía que necesitamos, pero vamos a trabajar con la raíz, vamos a trabajar con la mitocondria para fortalecerla, para producir nuevas, para que realmente trabajes con la energía desde su raíz. Me encanta porque también tenemos Probio, que trabaja, ¿verdad?, con lo que es el sistema intestinal. Sabemos lo importante que es cuidar nuestro sistema intestinal, que es el causante de más del 80% de las enfermedades. Decimos que el sistema intestinal es nuestro segundo cerebro. Bueno, con Probio, ¿verdad?, tenemos una tecnología patentizada que se llama Biotracht, que es una cobertura especial que permite que esos millones de bacterias saludables lleguen hacia nuestros intestinos y puedan, por ocho horas, una deliberación prolongada, ayudarnos a fortalecer nuestro sistema. Me encanta porque tenemos también Omega Plus, que es una combinación perfecta de Omega 3, Omega 7, Vitamina D3, para trabajar con tu corazón, con tu piel, con tu cuerpo. Sabemos lo importante de consumir Omega, porque no lo consumimos en nuestra dieta diaria. Tenemos este Vitality Stack, estos son estos cuatro productos, en un empaque muy sencillo, un sobrecito que tú tienes, ¿verdad?, a la dosis diaria, cuando lo pones en tu cartera, lo pones en tu maleta si vas de viaje. Es muy práctico. Y con estos cuatro productos, tienes, como decimos nosotros, biohackeando tu cuerpo, llevando tu cuerpo, simplemente un rendimiento máximo, para que esté funcionando a su mejor nivel. Pero no lo hemos dejado ahí. También tenemos una línea para el cabello, True Science, la misma tecnología de activación NRF2, para nuestro cuero cabelludo. Bueno, yo estoy enamorada de la línea, definitivamente no hay nada como tener una línea limpia, que te esté fortaleciendo, eliminando esa resequedad, o eliminando, ¿verdad?, todas esas causas de que el cuero cabelludo caiga, o simplemente no luzca en su mejor nivel. Bueno, mascotas, también no se quedan atrás. Tenemos Petandim, que nos permite poder trabajar con la oxidación de nuestros perritos, que son nuestros mejores amigos, y queremos ayudarlos a que vivan más tiempo, más saludable. Axio es una bebida energizante, lo echamos a nuestra botella de agua, nos da energía al instante, que le dé al mental, enfoque, con o sin cafeína, natural, es simplemente vitamina para el cerebro. Oye, tenemos excelentes testimonios de atletas que lo consumen como un pre-workout, certificado por BSCG, ningún ingrediente que vaya a alterar cualquier prueba de dopaje, pero también niños autistas con Axio sin cafeína, hemos visto un mejor enfoque, mejor concentración, los resultados son increíbles. FISIC, la línea de FISIC para pérdida de peso, una forma inteligente, combinado con una buena dieta, y ejercicio, bueno, vamos a ver unos cambios significativos en nuestro peso. Bueno, y quiero que veas por ti mismo, ¿verdad?, los resultados que hemos visto con FISIC. Aquí tenemos, ¿verdad?, unas fotos que, bueno, hablan por sí solas, no es nada mejor que reflejarlo, en una foto que muestra el cambio que tuvieron al poder cambiar su estilo de vida con la línea FISIC, una buena alimentación y ejercicio. Me encanta Christy y John, o sea, es impactante como en seis meses esta pareja, miren la diferencia, es la verdad que es sorprendente, en el caso de Christy, perdió 101.8 libras, y John 61, wow, me imagino que la felicidad, simplemente sentirte bien contigo mismo, tener buena salud, y qué bueno que tenemos una línea natural que te permite lograr esas metas, simplemente calidad de vida. Así que, lo que estamos hablando es de biohackear tu vida, tomar control de tu propia biología, optimizar tu potencial genético, y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Yo hubiera querido, hubiera querido con todo mi corazón, haber conocido esta tecnología, antes de perder mi riñón derecho, antes de perder mi tiroides, antes de alterar mi cuerpo con tantos medicamentos, simplemente trabajando con los síntomas, simplemente porque no desconocía la tecnología que me permitía trabajar con la raíz del problema. Yo no quiero que tú pases por lo mismo. Quiero que por favor te des la oportunidad, si tienes hijos, si tu familia, mis hijos lo consumen, porque yo no quiero que ellos pasen por lo que yo pasé. Es un excelente preventivo, quiero fortalecer su cuerpo para que no herede nada que les vaya a afectar su calidad de vida. Toma control de tu vida. Toma control de tu salud. Biohackea tu vida. Así que ahora quiero compartir contigo un poquito acerca de la compañía detrás de estos maravillosos productos LifeVantage. LifeVantage se encuentra en la oficina central en Sandy, Utah. Bueno, nuestros productos son manufacturados en Estados Unidos. Estamos, ¿verdad? Como te mencioné, en Sandy, Utah. Y yo estoy maravillada con el crecimiento y solidez de esta compañía. Sus recursos, el grupo corporativo. ¿Por qué sé que la compañía está sólida? Porque es una compañía pública. Estamos registrados en Nasdaq. Y Utah me dio mucha tranquilidad mental porque es una compañía pública, transparente. Así que si tú quieres conocer su solidez financiera, si quieres conocer acerca del equipo corporativo, los logros, bueno, lo que han logrado en todos estos años, pero ya llevamos 10 años en este modelo de negocio, te invito a que puedas buscar, verlo por ti mismo, entrando directamente a Nasdaq bajo LFVN. Me encanta porque el equipo corporativo cuenta de muchos años de experiencia y están llevando a esta compañía a otro nivel. Y vamos a convertirnos, ya lo somos, pero aún más en un futuro cercano a una de las primeras compañías actualmente en el mercado, cambiando la salud y la vida de las personas. Y seguimos creciendo. Estamos actualmente en estos mercados. Y algo que me impactó mucho es que si te das cuenta, mercados hispanos, bueno, el primer territorio fue Puerto Rico, parte de Estados Unidos, y un gran grupo de líderes en Estados Unidos trabajando con nuestras familias que hablan español. Pero después abrimos México y en este año, en marzo 15, tuve el gran honor de ser parte de muchas familias que cambiaron sus vidas, cambiaron su salud. Y gracias a todos ellos pudimos abrir España. Así que hay mucho por hacer. Estamos hablando que el próximo país que se va a abrir va a ser Colombia. Centro y Sudamérica aún no ha abierto. Tenemos un gran potencial. Tienes una gran oportunidad de ser pionero en alguno de estos países. Estamos apenas lanzando, dando comienzo, dando a conocer esta tecnología en estos países hispanos. República Dominicana, abierto, ¿verdad? Para clientes preferidos, personas que se quieren inscribir para consumir el producto. Simplemente el tiempo, la oportunidad que tú tienes de trabajar un negocio internacional está a tu alcance. Oye, y está a tu alcance porque la compañía tiene un sistema, un plan probado que te va a permitir tu poder compartir este proyecto a todos esos países, a todas esas banderas que vistes en la página o en la pantalla anterior. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tú te inscribes, la compañía te regala, o te provee una página web personalizada, que no importa que tú si vives en Puerto Rico y quieres inscribir a un cliente que quiera consumir el producto en Inglaterra, no hay problema. Simplemente envías el enlace de Inglaterra o bajo la bandera de Inglaterra, la persona lo ordena, la compañía se lo envía directamente, y tú recibes una comisión, ¿verdad? Un depósito directo a tu cuenta. Imagínate, es así de sencillo. O sea, todo lo que tenemos que hacer tú y yo es simplemente tomar los productos, crear tu propia historia, compartir las historias de las personas a nuestro alrededor, compartir esa base científica, ese beneficio que tiene el producto, pero no que lo compartas tú, que utilices las herramientas que hemos creado para que así lo puedas hacer. Hemos creado herramientas poderosísimas, muy sencillas, videos muy cortos, validación que la persona lo puede recibir, ver la información, y un gran equipo de apoyo que va a contestar las preguntas y te vamos a ayudar a crecer tu negocio. Así que el sistema es muy sencillo, como te mencioné, la compañía se encarga, no tienes que tener tu inventario de productos, no tienes que entregar, ni cobrar, simplemente educar, orientar, utilizar las herramientas que te vamos a proveer y la compañía se encarga de todos los demás y tú recibes en una tarjeta de crédito esa comisión, ese depósito directo por haber compartido este hermoso regalo que definitivamente va a cambiar sus vidas. Así de sencilla. Y quiero que sepas que la compañía tiene un excelente plan de compensación, te paga de cinco formas distintas, todas haciendo la misma función. ¿Qué es lo que te mencioné anteriormente? Verá, compartir estas herramientas, educar a las personas, apoyar a otros. Mientras más compartes, más rápido creces. Pero yo no te voy a hablar de los cinco bonos, porque no quiero hacerlo bien sencillo, pero de los cinco bonos te voy a hablar de uno, que es el ingreso residual. Y quiero preguntarte, ¿te vienen a la mente por lo menos cinco personas que necesitan consumir Protandim, que necesitan consumir alguno de los productos que tú vistes? ¿Cinco? Yo creo que pensaste en cinco y muchas más. Pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar cinco personas que tú personalmente utilices las herramientas y les muestres los beneficios de este producto o simplemente lo invites a conectarse y ver a esta presentación. Esas cinco personas, ahora les vamos a enseñar a hacer exactamente lo mismo. Ellos van a hacer exactamente lo mismo que tú hiciste. Vamos a suponer que esas cinco personas lo comparten con cinco, cada uno. Ahora, ¿verdad? Estamos hablando de 25 personas. Pero si esas 25 personas hacen exactamente lo mismo con ese resultado final, es increíble. Aquí vemos una pequeña gráfica que te da una idea de cómo el ingreso residual se puede convertir en tu plan B. Se puede convertir en tu plan de jubilación o tu plan de retiro. Las primeras cinco personas consumiendo los productos mensualmente, 20 dólares de ingreso residual mensual. Tú dirás, Sheila, es poquito. Sí, es poquito. Pero va, todo tiene un primer nivel, primer paso. Ahora, esas 25 personas, ahora estamos hablando de 250 personas más 20 son 270. Pero cuando entonces esas personas a su vez lo comparten con otros, esto es como un árbol, ¿verdad? El tronco es la compañía, los productos que representamos. Y las ramas son esas personas que a su vez van a compartirlo con otras y esas ramas van a echar flores, van a echar frutos y van a echar raíces. Y muchos árboles se van a construir hasta que tengas un bosque de personas, ¿verdad? Consumiendo, mejorando su salud. Y quiero que sepas que una vez las personas empiezan a consumir nuestros productos, ven el cambio en su salud, en sus vidas, los siguen consumiendo. El porciento de retención es sobre un 80%, y eso es impactante. Quiero que sepas, ¿verdad? Que aún esas 25 personas compartiéndolo a cada cual a 5, estamos hablando de más de 2,500 dólares mensuales. Que tengas un trabajo de tiempo parcial, que vayas construyendo por el lado un ingreso residual, que este bono que estamos hablando llega hasta el noveno nivel. Te estoy llevando hasta el cuarto nivel, solamente para que tengas una idea. Del potencial económico que está disponible para ti, si te das esa oportunidad. Y como somos una compañía pública, esto que está aquí es el estado de ganancias. No son las proyecciones, es lo que se están ganando como promedio actualmente nuestros líderes, ¿verdad? Según la posición, según el rango que tengan actualmente. Mi pregunta a ti es la siguiente, ¿cuál de estas comisiones promedios podrían impactar tu vida, la de tu familia? No sé. Tú me podrás decir, ¿verdad? Tal como promedio, la mayoría de la gente me dice, Sheila, yo con 2,500 dólares mensuales puedo dejar el trabajo que tanto odio. O puedo darme las vacaciones que tanto anhelo con mi familia. O cambiar ese carrito que le suena todo. O simplemente tener una cuenta de ahorro. No estar, ¿verdad? Siempre con la preocupación de que si surge una emergencia no tenemos nada para respaldar esa emergencia. Tú puedes llegar a donde tú quieras llegar. Porque esta compañía te da las herramientas, los productos, el respaldo para tú lograr cualquier meta. ¿Cuál es tu libertad? ¿Cuáles asistos te van a dar la libertad? Bueno, solamente tú lo puedes decidir, pero créeme que lo puedes lograr también. Te pregunto, ¿conoces estas compañías? Amazon, Facebook, Apple. Claro que las conoces. Las utilizas a diario. Pero, lamentablemente, ni tú ni yo fuimos invitados a ser parte de ellas en sus comienzos. ¿Te hubiera gustado tener la oportunidad de unirte a ellas en su etapa inicial? Que te permitieran ser parte de sus inicios para disfrutar de su crecimiento. Antes que fueran estas megas compañías, claro que sí, pero no fuimos invitados. Mark Zuckerberg, por ejemplo, no nos invitó. No fuimos parte de esos primeros cinco que fueron invitados a esa habitación en ese dormitorio para conocer acerca de Facebook y ser parte de sus inicios. No, no fuimos invitados. Pero quiero que sepas lo siguiente. ¿Estás siendo invitado hoy a ser parte de una compañía que va a ser tan grande o más que estas compañías que se llama LifeVantage? A ser parte de un movimiento de miles de personas a nivel internacional que están cambiando su vida, su salud y la de miles de personas. Ahora es solo un secreto, pero te aseguro que no será un secreto por mucho tiempo. El tiempo y el momento de poder unirte a ellos es ahora. Te invito a que no lo dejes pasar. La oportunidad de ser parte de los pioneros tiene fecha de aspiración. Es una gran oportunidad, es un gran legado para ti y un legado para tus hijos. Algo que ellos van a heredar y va a continuar de generación a tras generación. Gracias por haberte quedado conmigo durante este ratito y haberme permitido compartirte esta gran tecnología que se llama Nutrigenómica. Y simplemente darte la oportunidad a ti y a tu familia de tener calidad de vida, mejor salud. También, cómo te puedes beneficiar del gran modelo de negocio que obtenemos a través de nuestra oportunidad de poder construir tu libertad de tiempo, tu libertad financiera a través de compartir con otros este gran regalo que se llama LifeVantage. Nosotros, verdad, queremos animarte a que puedas comunicarte con la persona que compartió este video o este enlace contigo, que compartió esta gran invitación. Le den las gracias porque definitivamente te tienes mucho aprecio al querer que tú conocieras de lo que representamos. Y ahora, verdad, te quiero dejar con unos videos que reflejan las historias de varias familias y cómo LifeVantage les cambió sus vidas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima y te dejo con esas imágenes, con esas historias poderosas. Recuerdo claramente un día cuando me desperté, empecé a pensar de que esto es lo que voy a hacer cada día por el resto de mis días. A despertarme, preparar a los niños para ir a la escuela, a ir a trabajar, regresar a casa, acostarme y básicamente hacer exactamente lo mismo al otro día. El momento exacto. Ya sé cuándo fue. Estaba viendo a mi abuela preparándose para ir a trabajar. Ella tiene 75 años. Ella no quería trabajar, pero tenía que hacerlo. La economía se estancó y mi firma tuvo que cerrar. Y ahora me encontraba buscando otro trabajo. Y estaba demasiado calificado. Y siempre consiguen los trabajos esos jóvenes que acaban de terminar la universidad dispuestos a trabajar por unos céntimos. Pensé que si trabajaba duro, si era lial a la empresa, todo iba a estar bien. Ese no fue el caso. Bueno, yo en verdad tenía el trabajo ideal. Yo estaba feliz con mi trabajo, pero me di cuenta que estaba trabajando demasiado tiempo. No tenía tiempo para mí. Y un día, pues estaba yendo al trabajo en el bus y miré a un parque bien bonito y una familia divirtiéndose. Y me di cuenta que eso me hacía falta a mí. Y me hizo preguntarme qué tengo que hacer para también vivir. Y no mañana en el futuro, sino que hoy. Yo obtuve un título de una universidad increíble. Y mis amigos también. Y aún así no pudimos obtener un puesto de trabajo en nuestro campo. Decidí que mi vida iba a ser distinta. ¿Pueden creer que el 70% de las personas en los Estados Unidos no podrán jubilarse? Así como mi abuela. Me di cuenta que tenía que ser algo diferente por mi familia fuera de este sistema que no funciona. Tenía que tomar el control. Sabía que algo tenía que cambiar. Nadie iba a determinar lo que yo valgo más que yo. Aprendí sobre el protándin y cómo era el resultado de un gran avance científico de algo en nuestro cuerpo llamado NRF2. En realidad, es una proteína en nuestro genio. Harvard, LSU, Ohio State, Universidad de Colorado Denver. Texas Tech, Virginia Commonwealth, Colorado State. Biología de Radicales Libres, la revista americana de fisiología, circulación. Sí, los he leído todos. Vi los reportajes en ABC Primetime y NBC Today Show. Yo lo vi todo porque yo quería saberlo todo y era indiscutible. Este producto fue probado una y otra vez. Los estudios de Protandrum muestran que literalmente combatían los efectos de envejecimiento a nivel celular. Una vez que yo me di cuenta que podía tener un negocio y al mismo tiempo ayudar a la gente. Todo el mundo quiere ayudar a la gente, pero nosotros realmente, realmente lo hacemos. Para mí fue una gran cosa que seamos una empresa global, públicamente cotizada en Nasdaq. Solo saber que nos mantenemos a un nivel muy alto de responsabilidad, calidad y transparencia, eso era importante para mí. Empezaron a venir los cheques y el primer cheque todavía lo tengo bien guardadito para poderme recordar de ese tiempo que me estaba pasando la vida por largo. Yo creo que estoy enamorada de mi buzón de correo y la verdad es así porque cada semana yo estoy recibiendo cheques. Y aparte estoy recibiendo cheques cada mes de cosas que hice como hace un año. Con una franquicia solo estaría administrando el negocio de otra persona, pero con la igualdad este es mi negocio y es como mantengo a mi familia. Pero también puedo vivir mi vida, me da tiempo para estar con mi familia y mis hijos. Y estoy presente ahora, en vez de que mi mente esté en otro lado. Trabajar con personas que no están anhelando el fracaso de uno. A veces quieren pasar por uno de encima para salir adelante de ellos y bueno, la compañía no es así. La compañía se esmera para que uno mismo salga adelante y tenga eso. Me encanta que Life Plantage no le gusta quedarse quieto. Ellos fácilmente podrían decir, tenemos este increíble avance de NRF2 y solo nos vamos a preocupar por eso. Sí, pero no lo hacen, no lo hicieron, ni lo harán. Ellos siguen investigando, siguen innovando y en lugar de centrarse en modas, utilizan la nutrigenómica para crear productos que la gente quiere y que la gente realmente utiliza. Es la comunidad de la que muní. Es una comunidad que sigue investigando, sigue innovando. Y una de las razones por las cuales nos encontramos en este momento a la vanguardia, en el camino se nos permite hacer de este mundo un mejor lugar hoy. Cuando crees en algo, ya no es un trabajo, es una vida. Ya no tengo esa sensación de estar atrapado. Tengo tiempo, decociones y estoy feliz. Sí, estoy realmente feliz. Tengo tiempo, decociones y estoy feliz. Tengo tiempo, decociones y estoy feliz. Tengo tiempo, decociones y estoy feliz.